Radio Palabra En la espiga apareció también la mala hierba. Entonces los labradores fueron a decirle al dueño, señor, si la semilla que sembraste en el campo era buena, ¿cómo es que ha salido mala hierba? El dueño les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los labradores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba podéis arrancar también el trigo. Es mejor dejarlos crecer juntos hasta la siega. Entonces mandaré a los segadores a recoger primero la mala hierba y atarla en manojos para quemarla, y que luego guarden el trigo en mi granero. No nos corresponde separar el trigo de la cizaña. No es fácil juzgar y pretender arrancar la cizaña. Pudiera ser que al hacerlo, por confusión, arrancáramos también las cosas buenas. El Señor es quien conoce bien la verdad. El Señor es quien juzgará a su debido tiempo. Lo nuestro es sembrar trigo bueno, aunque los enemigos puedan sembrar cizaña. El Señor lo recogerá todo. El dueño de la mies es Él. No lo sustituyamos. Radio Palabra Radio Palabra Gracias por ver el video.